Luego construimos una fábrica de pasteles. Se veía muy extraña, pero hicimos que pareciera real poniendo una cinta transportadora y elementos y utensilios y cosas. Y luego tuvimos un alumno para que aprendiera a hacer el trabajo. Le dimos una idea general y Barry le enseñó a hacer el trabajo. Primero cuatro copos de merengue. Luego crema para el borde. Un poco de grana de chocolate y una cereza en el medio. Luego se toma una caja de un anaquel y se la lleva hacia el otro anaquel. El pastel va adentro. Se cierra la caja y a tiempo para decorar el próximo pastel. Barry le mostró el control de velocidad. Le dijo que podía ir más rápido o más despacio si era necesario. Y hasta se podía desconectar en caso de emergencia. Pero por supuesto ese control no funcionaba para nada. Era solo una trampa. Nosotros controlábamos la velocidad desde donde estábamos. Está haciendo trampa, por supuesto. Y por un momento olvida lo que sigue. Ah, sí, el borde con crema. Ahora hace trampa en verdad. Gracias. 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 Al fin no había más pasteles en la cinta con que tuvo la oportunidad de decorarlos. Pero algo le dijo que mirara hacia atrás. Gracias. 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 No sale nada. Tarde o temprano miraría justo hacia el orificio y ya saben qué sucederá entonces. ¡Sel Carney Das! Sendríme equivocas! ¡Señor, señor, señor! ¡Venga! ¡No puedo ver, señor! ¡Señor, todo anda mal! ¡Venga, por favor! ¡Señor, señor, este es un desastre! ¡No puedo caminar, señor, señor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mire lo que pasó! Miren lo que pasó. ¡Esto es un desastre! ¡Estoy sucia! ¡Mire cómo estoy! ¿Cómo pude caminar hasta mi casa así? ¡Eso es horrible! ¿Cómo pueden trabajar así? ¡No trabajo más! ¡Adiós! ¡No quiero! ¡No quiero saber nada! ¿Qué puedo hacer? Aguarde un minuto. Hay una cámara en aquella caja y hay otra en aquella caja. Fue solo una broma. Todo aquí es irreal. Hasta los pasteles están hechos de esponja plástica. Todo está bien, cariño. Escrita, producida y dirigida por J.B. Hughes